Tragedia en Guyana. Una veintena de jóvenes murieron debido a un incendio ocurrido en la madrugada del lunes en un dormitorio de una residencia estudiantil de Madia, en el centro del país. Varios jóvenes resultaron además heridos. Quienes estaban en estado crítico comenzaron a ser trasladados a la capital en la mañana del lunes, donde eran recibidos por médicos en el aeropuerto. El gobierno lamentó lo que calificó de una gran catástrofe y anunció que puso en marcha servicios de rescate médico a gran escala. Madia es una ciudad minera ubicada a unos 200 kilómetros al sur de la capital de Guyana. Las causas del incendio aún no habían sido determinadas.